¿Qué nos entristece? Vea nada más qué noticia. En Argelia, un joven estudiante de medicina de tan solo 21 años fue brutalmente asesinado cuando regresaba a la residencia estudiantil en la que vivía. El cadáver de Asil presentaba un corte profundo en la garganta y en la pared de su habitación los asesinos dejaron un mensaje escrito con su propia sangre que decía es gay. Hay que recordar que en Argelia ser homosexual es penalizado por la ley de aquel país. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.